Internacional Nueva Delhi. Médicos católicos atienden con amor y compasión a 15.000 enfermos de SIDA en India. Más de 15.000 pacientes con SIDA o portadores del VIH son tratados con amor y compasión en las instalaciones católicas dirigidas por la Asociación Médica Católica de la India, CHI. Esta organización nacional, fundada en 1943, reúne hospitales católicos, centros de salud y de servicios sociales en diferentes diócesis católicas de todo el país. La CHI comenzó con programas de intervención para pacientes con VIH SIDA en 1993. En más de 150 de nuestros centros de asistencia estamos autorizados para el tratamiento de pacientes con VIH o SIDA, que son seguidos correctamente en la gestión clínica, con asesoramiento y tratamiento, en colaboración con las instituciones gubernamentales y otras personas ONG, explica el redentorista Matthew Abraham, director general de la CHI. En unos 25 años de actividad en este campo, más de 15 millones de pacientes han recibido servicios de consulta externa y alrededor de 500.000 han recibido asistencia directa. Hoy en día, alrededor de 40 instituciones miembros de la CHI se centran exclusivamente en atender las necesidades de los niños y adultos que sufren de VIH SIDA. En las últimas décadas, la CHI ha dirigido su atención especialmente a los jóvenes, con una atención particular hacia las mujeres. La India es un país relativamente joven. El 65% de aquellos con los que entramos en contacto son menores de 35 años. Sin embargo, los jóvenes no son una categoría homogénea, sino que están divididos sobre la base del género, la casta, la clase, la religión, el origen étnico, la sexualidad, la ocupación, la residencia y las capacidades físicas o mentales, explica Manisha Gupte, un investigador de la CHI. Por consiguiente, se necesita un enfoque integral que incluya a todos los jóvenes en nuestra planificación y en las intervenciones, resalta. Según las cifras del Gobierno de la India, unos 2,4 millones de indios viven con VIH y los niños menores de 15 años representan el 3,5% de estos pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!